Ahí está, ahora sí Ahí está conectando Vamos, ahí estamos Excelente, buenísimo Estaba intentando con la computadora Pero por algún motivo no está la opción Así que acá estamos con el teléfono Ah, buenísimo Genial, buenísimo, buenísimo Sí, con el celu funciona mejor Bueno, aprovecho Primero agradecerte de antemano Y voy a presentarme Soy Fede, tengo 20 años Y soy voluntario en el Departamento de Política E Investigación Socioambiental De EcoHouse Y les damos la bienvenida a la Política Ambiental Un espacio express para que nuestros representantes Nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos latino Como siempre hacemos tres aclaraciones Primero en EcoHouse No tenemos un partido político o una religión definida Invitamos a todos y todas a expresarse Segundo, en esta sección vamos a ir directo al grano Cortito y al pie Para informarnos y esperar en consecuencia Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube Así como salió Sin editar ni nada Bien fresco Para que podamos mirarla cuando querramos Ahora sí saludamos a Florencia Lamprae Diputada Nacional de Frente de Todos Por la Provincia de Buenos Aires Que nos va a contar sobre el proyecto de ley Etiquetado Frontal de Alimentos Presentado en el Congreso Nacional Florencia, ¿cómo andás? Bien Fede, ¿cómo estás? Y bueno, a todos los que se están Todos y todas los que se están uniendo Para participar y escuchar esta charla Buenísimo Bueno, ¿querés comentarnos un poquito sobre el proyecto? Te comento Bueno, te digo primero en qué consiste Específicamente Y después vamos a charlar un poco sobre los objetivos Y el marco El proyecto de ley lo que establece Es un sistema de etiquetado frontal de alimentos Que a lo que apuntan estas etiquetas Es a advertir Digamos, entra dentro de lo que se llama Sistemas de advertencias Y lo que advierte es Cuando esos productos o esos productos envasados Contienen un exceso de determinado Llamados nutrientes críticos Como pueden ser azúcares, grasas, sodio Serían los más comunes Y también nosotros estamos incorporando Que se establezca una etiqueta Cuando los productos tienen edulcorantes Eso, digamos, sobre lo concreto y lo práctico Y después, sobre objetivos generales Ahora hablamos un poco mejor Pero, digo, tiene que ver con Apuntar a los derechos del consumidor A tener información fidedigna Sobre los productos que se consumen Es una cuestión de acceso también A la información para mejorar O promover hábitos de consumo más saludables Porque lo que atiende es un tema Que está creciendo en el país y en el mundo Que es la malnutrición Por el aumento en el consumo De productos envasados Que se llaman ultraprocesados Que son productos industrializados O alimentos industrializados Con alto contenido, digamos, energético Y bajo valor nutricional Entendemos entonces que este es un proyecto Que apunta solamente a lo que es alimentos Y bebidas, ¿no es así? Exactamente, y envasados Quiere decir, y de los que son envasados No en presencia del consumidor Sería lo que uno encuentra en la góndola Los productos industrializados En el proyecto se habla de la creación De una plataforma de información nutricional Donde figuran los componentes Y procedimientos de elaboración Entre otras cosas ¿Se pensó en extenderlo a otros productos no alimenticios? Digamos, no La idea es como Digamos, también por una cuestión de técnica legislativa Tratar de apuntar a todo lo que tiene que ver Con el objeto específico del proyecto de ley Digamos, si bien considero otros aspectos También ligados a la cuestión de los alimentos envasados Que ahora te paso a comentar Digamos, que tiene otros aspectos Además de establecer el etiquetado No apunta a hablar sobre los componentes De otro tipo de productos Sino que en este caso es particularmente Para los productos alimenticios Sí tiene otros aspectos El proyecto de ley establece también La imposibilidad de publicitar Productos que contienen Alguno de estas etiquetas de advertencia Es decir, cualquiera que tuviese Un exceso de azúcares, grasas o sodio No podría haber publicidad Promoviendo el consumo de ese tipo de productos Y también la prohibición de que sean extendidos En instituciones educativas en general En el proyecto hay algunas excepciones Como productos provenientes de la economía popular ¿Por qué se pensó en este artículo? Mirá, eso finalmente se modificó Digamos, nosotros trabajamos A partir de la presentación del proyecto El proyecto va teniendo bastantes aportes Lo venimos trabajando tanto con distintas asociaciones Y de nutricionistas Como con el propio área del Ministerio de Salud Que en su momento hizo un informe muy detallado Sobre la cuestión del etiquetado frontal de alimentos O distintos sistemas de etiquetados de alimentos Y las relaciones con el tema de la malnutrición Y las que se llaman enfermedades no transmisibles Así que eso nosotros lo quitamos Porque en un momento tenía Digamos, el sentido que tenía Esa excepción Era no ponerle un condicionamiento A determinada economía Que, digamos, que habría que promover Pero en realidad no tiene sentido Porque en general los productos que Digamos, salen de esa economía Son los productos que son más saludables Y de mayor valor nutricional Con lo cual sería una excepción Que en realidad no tiene sentido Digamos, es mejor Generaría un problema Y en realidad justamente Por eso nosotros decimos Que esto tiene que ver con el modelo productivo Y qué tipo de alimentos promovemos Porque en realidad Si bien apunta los productos alimenticios envasados Habrás visto que nosotros En términos conceptuales Lo ponemos dentro del marco De la soberanía alimentaria Porque de alguna manera La soberanía alimentaria Implica la posibilidad de un pueblo De definir su política alimentaria Y su política agraria Y el hecho de que haya un mayor consumo De productos ultraposesados También está asociado A un menor consumo De productos o alimentos reales Frescos Como frutas o hortalizas Y hablando específicamente En lo que es el sistema de etiquetados El proyecto menciona dos Uno el de escala nutricional Y otro el de advertencias ¿Nos contás un poquito De qué se trata cada uno? Sí, en el Digamos, lo mismo En el Aquí Y en el Digamos, donde hay antecedentes En la región Hay muchos países Que ya establecieron Implementaron Este tipo de sistemas De etiquetado Hay dos grandes Como si fuese Dos grandes tipos De sistemas de etiquetado Unos que son Los de escala nutricional Quiere decir que Tienen en cuenta Los, digamos Diferentes componentes Y de acuerdo a eso Establecen O un sistema De semáforos Quiere decir De color O de letras Haciendo como una escala De gradación De si un alimento Es A, B, C, D O si es rojo Verde, amarillo De acuerdo a su valor nutricional Y el otro sistema Es el sistema De advertencias Que, como te decía Implica Básicamente Establecer Lo que Cuando es alto En alguno de estos Componentes críticos Y advertir De manera Digamos Por la negativa Los componentes críticos En este caso Sería el exceso De estos que Yo te mencionaba Nosotros habíamos hecho Una También un proyecto Original Que implicaba Combinar Digamos Centralmente El sistema De advertencias Pero combinar Con alguna Información Nutricional Extra Pero Estamos Tendiendo A solamente Sostener Uno Porque La La combinación De alguna manera Puede llegar A ser Utilizada Por la industria Alimenticia Para matizar De alguna manera El sistema De advertencias No sé Si se entiende Digamos El sistema De advertencias De punta Desincentivar Cierto tipo De consumo Puede ser Si vos Ponderás Con el valor Nutricional Te podría aparecer Por ejemplo Un letrero Que te diga Exceso en Y a su vez Algo que te diga Que es valor Nutricional B Entonces vos En esa cuestión Como consumidor O consumidora Puede llegar A ser más confuso Que lo que aporta De información Extra Que era el espíritu Original Es decir que Por lo que venimos Hablando con los expertos Y los técnicos Y las técnicas En esta cuestión La idea sería Avanzar En un solo sistema Que es el sistema De advertencias Ok Y quién Sería el responsable De clasificar Estos alimentos Bueno Ahí también Importa Cómo Quién establece Nosotros estamos Estableciendo Que la autoridad De aplicación Sea el ministerio De salud Para tener Esa mirada Digamos Y en el proyecto Se nombra Un programa De educación Sobre alimentación Saludable Cómo funcionaría Esto Y a quién Alcanzaría Esto digamos Debería alcanzar Al conjunto De la población Digamos Hay una cuestión Vinculada A las pautas O a la cultura Alimenticia Que también es preciso Digo Esto El proyecto Tiene como decíamos Como objetivo De alguna manera A través de un sistema Que apunta Por la negativa Advertir Determinas cuestiones Desincentivar El consumo De productos Que están relacionados A problemas de salud Pero también es cierto Que es preciso En un marco Como más global Educar Educarse Y tener mayor información Sobre El tema De la alimentación En general Entonces eso también Digo por un lado El programa Que debería ser del Estado Desde el Estado No se puede Desatender Sobre el tema De la alimentación Que es algo Básico Para la salud De los argentinos Y de las argentinas Se podría promover Desde el punto de vista Formal Quiere decir La educación Tal cual la conocemos Pero también tiene que ver Con los programas De De información A través de la De combatir De alguna manera La publicidad Y a través de la pauta Poder establecer A nivel general Para todos los argentinos Y argentinas Mayor información Sobre el tema Alimenticio La plataforma Serviría de alguna manera Pero no es suficiente Porque la plataforma Implica obviamente Una actitud proactiva De un ciudadano O ciudadana De meterse en la plataforma Para averiguar ¿No? Ok Y en el programa Este Educación De alimentación Saludable ¿Se piensa Tener en cuenta Los beneficios De la salud Y en el ambiente Sobre la producción De agroecología? Sí O sea Nosotros estamos Asociando No en Digamos No en el proyecto Pero lo habrás visto En la fundamentación Esto que te decía Que de alguna manera Nos parece que esto Si bien apunta A desincentivar Determinado tipo De consumo De alimentos Que son envasados Está relacionado A qué tipo De modelo productivo Uno fomenta Y ese modelo productivo Es qué tipo De alimentos Como país Promovemos Y en ese sentido También hay dos Grandes modelos Podríamos decir Del agro O de campo ¿No? Está el modelo Predominante O hegemónico Que está más bien Orientado A la producción No de alimentos Sino eventualmente De alimento De ganadería extranjera O de biodiesel Que es el más extendido Y después está La alternativa Que llevan adelante En general Los campesinos O la vía campesina O la agricultura familiar Que es el modelo agroecológico Que en realidad Es el que nutre El grueso De la mesa De los argentinos Y de las argentinas Es decir Los que efectivamente Producen alimento real Y que es lo que es necesario Empezar a incentivar más Porque los argentinos Y argentinas Estamos comiendo Muchos menos frutas Y hortalizas De lo que recomienda La Organización Mundial De la Salud Y esto está asociado Al aumento En el consumo De productos Ultraprocesados Muy interesante Lo que es decir El organismo Recomienda 4 o 5 frutas Por día Y solo el 4% De la población argentina Consume eso Exactamente Muy importante esto En general El proyecto hace énfasis En la información nutricional E ingredientes Pero también menciona Que deben informarse De los procesos De elaboración ¿Contempla aspectos ambientales En que se producen Estos procesos? Este proyecto En particular No, digamos Sería más que nada Desde una mirada De lo nutricional Digamos No tiene en cuenta En ese sentido El proceso productivo Como si estamos diciendo Que asociado A determinados modelos productivos Si tiene que ver Con que uno incentiva Como país O que promueven En términos de la alimentación Nosotros decimos Que obviamente Detrás de lo que uno consume Detrás de lo que uno pone En la mesa Está el modelo productivo Y por ende también Está un modelo de trabajo Un modelo de dignidad De las personas Que están también trabajando En el campo De qué manera lo hacen Digamos Ahí están Estas dos cuestiones Que planteábamos Está una cuestión de salud Y está una cuestión Obviamente ambiental Porque aquel modelo Que decimos Que es el más hegemónico Dentro del campo También es altamente dependiente De agroquímicos Como sabemos Que es un tema Que se está poniendo En debate ahora Así que hay una discusión Venía Venía Porque nos preguntaron Ahí justo en el chat Acerca de qué se pensaba Si se pensaba Hacer algo Con el uso de transgénicos En la producción De alimentos También Eso no apunta Exactamente a lo mismo Por eso digo El proyecto no tiene esa Porque si bien nosotros A través del proyecto Hablamos de todo esto Porque tiene relación Hay que decir Que uno regula Como objeto Una cosa Y estamos hablando De un sistema De advertencias A los productos envasados Que luego hay que darse Una discusión Respecto a Lo que estoy planteando Que es el modelo productivo Vinculado a A todo el sistema Agroalimentario Que arranca Con qué modelo De campo Por mal llamar campo Digamos Pero qué alternativa Vinculada a la ruralidad Tenemos Y tiene que ver Con la cuestión De los transgénicos Pero también Con la cuestión De los agroquímicos De los pesticidas En el caso De la ganadería También El alto y elevado Consumo De antibióticos De manera preventiva En muchos casos Todo eso Y con respecto a esto Pero no es el objeto Claro Sí No se puede meter En elaboración Pero puede llegar A incluirlo En las etiquetas Si un producto Está elaborado Con agrotóxicos No Eso sería Otro Porque el insumo Tendría agrotóxicos Pero eso sería Como otro Ni de otra cadena De producción Claro Es otro canal De hecho Digamos Por supuesto Existe también Sobre eso Determinados sellos Como nosotros Conocemos hoy La certificación De orgánico Que te dice Que no hay Utilización En ese producto De agroquímicos Después en la producción Agroecológica Como sabemos Hay un tema Con el tema De la certificación Que no existe Una certificación Que la de orgánico Tiene un costo elevado Al cual no accede En muchos casos Los productores O los campesinos De la agricultura familiar Entonces ahí hay también Un tema Para trabajar La cuestión De la certificación De lo agroecológico Pero hoy existen Determinadas también Etiquetas Que marcan Algunas cuestiones Esta apunta A el exceso De estos nutrientes críticos Que te decía Asociados a La malnutrición Y a Determinadas enfermedades No transmisibles Como la diabetes La hipertensión Que en Argentina Explican el 70% De las muertes Por problemas de salud Y con respecto A la etiqueta en sí ¿Se pensó algo? ¿Va a ser impresa Directamente En el paquete? ¿O se va a adherir Aparte? No, eso sí Está establecido Digamos Se intenta que sea Lo más exhaustivo posible Porque obviamente Lo que uno se encuentra Cuando quiere llevar adelante Este tipo de políticas Es, bueno Un fuerte condicionamiento Digamos Vinculado a las empresas Alimenticias De adaptarse A estas nuevas cuestiones Porque, bueno De alguna manera Apunta a desincentivar Determinado consumo Y también es un modo Indirecto De promover Que la industria Produzca alimentos Más saludables Así que está establecido La idea sería Que la etiqueta Sea una etiqueta Octogonal Negra Que diga Exceso en Determinados nutrientes O sea, en su momento También habíamos dicho Habíamos empezado Pensando en que sea Alto en Pero La intención Es apuntar A que diga exceso Porque el exceso Es más claro Que el alto en Digamos Entonces Diría Exceso en Estos nutrientes En un sistema Que tiene que estar En el frente Del envase Quiere decir En la cara más visible Y también Habría que establecer Un modo En el cual Se puede disponer De esos productos En las góndolas Para que el frente Sea efectivamente Lo que se ve Digamos La etiqueta Claro Y la pregunta Es más preferida Por ahí A la etiqueta en sí ¿No? ¿Va a ser un sticker Que se pega Una vez que el producto Está elaborado O es un Va a venir ya establecido De fábrica Por así decirlo Claro Tiene que estar En la Claro Ya tiene que estar En el packaging Del envase Digamos O sea No Tiene que estar En el envase Incluido No como algo Que se adhiere A posteriori Perfecto Y la otra pregunta Que teníamos era ¿Crees que la industria Alimenticia Le da lugar A la camarita Al ambiente Y a la sostenibilidad? ¿Se pone en foco Que le da lugar Si la industria Alimenticia Le da lugar En la mesa La importancia Que tiene el ambiente Y la sostenibilidad Del tiempo? Bueno Yo creo que Es un poco Lo que decíamos En términos De este tipo De productos Que estamos planteando No quiero hablar En general Porque sería injusto Decir La industria No le da bola Al tema del ambiente Pero me parece Que hay que Trabajar Porque hay un modelo Hoy Vinculado A la producción Alimenticia A nivel Global Que no Cierra Desde el punto De vista Ni de la salud Ni desde el punto De vista social Ni ambiental Porque tampoco Lo mencioné Pero digo Desde el punto De vista social Porque a veces Se piensa Que esto De la alimentación Saludable Es una cuestión Digamos De elite O una preocupación De elite Pero en realidad La malnutrición Es un problema Que está Mayormente extendido En los sectores Populares Entonces Esta dimensión Social Ambiental Y de la salud De alguna manera Me parece Que el sistema Agroalimentario Hegemónico A nivel mundial Y en Argentina Hoy No es la prioridad O no apunta Hacia ese lugar Y que si necesitamos Empezar a trabajar En regulaciones Que promuevan Otras pautas De consumo Y otras pautas De producción Buenísimo Flor Muchísimas gracias Por este espacio Para quienes se sumaron Recién Estuvimos hablando Con Florencia Lampreave Diputada nacional Del frente de todos Por la provincia De Buenos Aires Que nos contó Un poco Sobre el proyecto De ley Etiquetado frontal De alimentos Que ya tiene Estado parlamentario Que hará todo Subido en nuestro Canal de YouTube Así tal cual salió Como saben Esta sección es cortita Y al pie Así que nos vemos La próxima Muchísimas gracias Muchísimas gracias Florencia Por estar acá Y muchísimas gracias A todos Y todas También por ayudar A promover Necesitamos estos temas También sensibilizar A la sociedad Así que es muy importante El trabajo que hacemos Entre todas y todas Para que esto salga adelante Así que te agradezco A vos Por el espacio Para comentar Esta herramienta Buenísimo Muchísimas gracias Un saludo Buenísimo